¿Contratar a una persona con discapacidad es votar tu plata con discapacidad? Lamentablemente vamos a tener que elevar nuestra protesta por un acto de discriminación de parte del gobierno regional, precisamente del gerente general del gobierno regional, que en estos momentos después de la reunión nos informan de que está prácticamente cometiendo un acto de discriminación, al decir que una persona con discapacidad física no puede trabajar en obras. Nosotros tenemos el amparo de la ley 29.7.3, Ley General de las Personas con Discapacidad, con respecto a los ajustes razonables. Es una ley que por derecho nos corresponde a nosotros trabajar en toda institución pública, considerando la cuota laboral del 5%. ¿Eso ha sido su respuesta, que una persona con discapacidad no puede trabajar en una obra? Inclusive han puesto un ejemplo, que en su casa puede usted contratar a una persona con discapacidad, es votar tu plata. No es así, señor. No, no es así. Entonces, hasta este extremo estamos llegando. Es un acto de discriminación. Nosotros tenemos normas generales, normas internacionales, sobre la recomendación de 168 y el convenio 169 de Naciones Unidas con derecho al trabajo. El gobierno regional no nos está haciendo un favor. Está en la obligación de darnos un trabajo de acuerdo a la norma también que tenemos. ¿Qué van a hacer ahora frente a este desaire? Justamente estamos tomando acuerdos. Vamos a tener que hacer un acto de protesta o un plantón frente al gobierno regional para que se rectifique a este gerente general sobre esas palabras frente a la persona con discapacidad física. ¿Apumirán algunas entidades? Justamente. Vamos a tener una reunión y vamos a llegar a un acuerdo que es lo que vamos a tener que desarrollar frente a esta discriminación. Tenemos entendido que la CONADIS también puede intervenir y hacer valer la norma establecida. Perfecto. Lamentablemente el CONADIS es una mesa de parte de acá y no sanciona. Y todo eso va a Lima. Es la pura verdad. Pero eso es discriminación para usted. Así es. Sí, justamente mis compañeros que están acá presentes, están dolidos. La representante, la señora Ingrid, se ha puesto a llorar prácticamente acá por ese acto de discriminación de parte de este gerente general del gobierno regional.